Las cicatrices son marcas que tendremos en nuestro cuerpo y estarán allí por el resto de nuestras vidas. Unas producto de caídas, golpes o juegos que fueron más allá de la diversión, pero también hay otras causadas por el abuso, maltrato e incluso enfermedad, que no solo quedan en la piel sino que permanecen en el alma y en los recuerdos. Es por esto que Flavia Carvalho, una tatuadora brasileña, se dio a la tarea de ayudar con sus fabulosos diseños a mujeres que necesitan cubrir sus cicatrices. Su creativo proyecto es conocido como la piel de la flor y consiste en tatuar de forma gratuita a mujeres víctimas de abuso. Desde hace dos años Flavia ha ayudado a embellecer heridas de cuchillos, balas y hasta de mastectomías. Ella, quien tiene su estudio en la ciudad de Curitiba, asegura que el mejor pago es la sonrisa y gratitud de sus clientas, quien es lo único que invierte en su determinación, tiempo y diseño del tatuaje. Sin duda una bella forma de sanar las heridas, tanto del cuerpo como del corazón, informó Raúl Martínez. Qué curioso, una herida cubierta con otro modo de lastimar la piel, ¿no? Pero es a cambio, por supuesto, una pena por otra. ¿Se haría un tatuaje de ese tipo para pulir una cicatriz? A mí no me encantó. Recuerdo, respeto mucho la, creo que hay otras formas de tapar cicatrices, muchas otras cirugías plásticas, te pueden hacer cirugía para quitar cicatrices, sin tener que poner arriba como tú dices. O no con un tatuaje tan agresivo como los tradicionales. Digo, a mí no me gustó, pero lo respeto. Yo soy muy noia, a mí me choquen los tatuajes, a mí en lo particular tampoco me gustan los tatuajes. Pero si ya tienes una cicatriz y a lo mejor no existe alguna forma que te la puedan cubrir, pues no es tan, digo, un tatuaje bonito, puede ser, a lo mejor no tan agresivo. El tema es que no es una cicatriz cualquiera. O sea, el tema que son cicatrices provocadas por momentos traumáticos o difíciles que han pasado mujeres, como el maltrato o inclusive, bueno, cuando les tienen que retirar un seno por un problema de cáncer. Y a mí sí me gusta la idea de que al final de cuentas una experiencia que fue lo suficientemente negativa, lo puedes transformar en arte y puede transformar esa experiencia. Porque ¿sabes cuántas mujeres al ver esas cicatrices les recuerda ese momento que pasaron? Sin embargo, al ver su cuerpo ahora como este lienzo, como dicen mucha de la gente que se tatúa, que su cuerpo es un lienzo y pueden ahí de cierta manera transformarlo con un bello diseño, con unas bellas flores como veíamos en las imágenes, con colores. Yo creo que sí transforma un poco la manera en como tú puedes ver tu cuerpo y puedes verte al espejo después de una experiencia de este tipo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.